El COVID ha cambiado nuestra forma de vivir y de trabajar. Nada es igual que antes, hemos tenido que aprender a vivir en permanente alerta, para no contagiarnos, pero también, para no contagiar. Está claro que la situación de pandemia que vivimos desde hace más de un año también ha afectado a los rodajes en cine y televisión. Aunque de forma especial para los programas y series de emisión diaria. En el caso de la ficción diaria, el ritmo de grabación es frenético y cada paso está muy camedido. Podríamos decir que es un engranaje perfecto lleno de rutinas. Una producción en cadena en la que si cambiamos un eslabón, todo se para. Por ello, el COVID ha obligado a cambiar esas rutinas, a integrar nuevos departamentos y personal para controlar la salud del equipo y en particular, la de los actores. No porque ellos sean especiales, sino porque es más difícil reemplazar a un actor que a cualquier otro miembro del equipo. Hace ahora un año, es servir y proteger a Acacias 38, y a Mares para siempre retomaba los rodajes tras los meses de confinamiento. Los equipos de estas producciones tuvieron que aprender a trabajar de otra forma para esquivar los efectos de la pandemia. Hoy, los responsables de las redes sociales de RTVE nos han querido mostrar cómo ha sido ese cambio en las rutinas y en la forma de trabajar en el caso de servir y proteger y dos vidas, las series diarias que se emiten en las tardes de la 1.